Hola, 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 amigos de Fútbol Total. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bueno, amigos, el día de hoy se dio el debut de Luis Díaz en Inglaterra. Así es, amigos, Luis Díaz hace debut en la FA Cat, coloca una asistencia y tiene una buena calificación de la prensa europea e Inglaterra en general. Y bueno, amigos, estoy trayendo lo que dice la principal prensa europea acerca del debut de Lucho Díaz con el Liverpool. Bueno, amigos, uno de los diarios más importantes de Inglaterra, el diario MailOnline, tiene en su página principal a Lucho Díaz como protagonista. Así es, amigos, uno de los más altos calificativos lo tuvo Lucho Díaz con el Liverpool y como ven, está en portada. Ahí está, miren, mientras el chico Luis Díaz hace su debut, regresa y brilla con el Liverpool. Eso dice el diario MailOnline. Esta noticia y muchas más en OneFootball. Es mi app favorita donde encuentro todas las noticias de fútbol. La liga colombiana y todas las ligas del mundo. Toda la actualidad de la liga sudamericana y europea. Aquí encontrarás videos de entrevistas, jugadas y goles. Además de partidos en vivo y en directo. Descárgala a gratis. Link en la descripción. Y también tenemos reacción de la prensa inglesa, uno de los diarios también más importantes de Inglaterra. Se trata del diario The Sun, que también tiene en su portada a Luis Díaz. Como ven, por acá tenemos el debut del nuevo chico de Luis Díaz, fichado por más de 50 millones de dólares. Ahí está, amigos, miren. Dándole créditos a Lucho Díaz por el buen partido del día de hoy. Buen debut de Lucho. Por su parte, esto tituló el diario SportsCenter. Con esta portada, momento histórico. Lucho Díaz, el primer colombiano en vestir la camiseta de Liverpool, hace su debut hoy contra el Cardiff. Por su parte, la página oficial de Liverpool. Así le dio la bienvenida a Luis Díaz el día de hoy. El colombiano representando a los dos red. Ahí está, amigos. La página oficial de Liverpool. Así le dio la bienvenida a Lucho Díaz en su debut. Por su parte, esto tituló SportsCenter. SportsCenter en el debut de Luis Díaz-Liverpool. Ganó y además clasificó con goles de Jota. Minamino Eliott vence 3-1 a Cardiff y avanza a los octavos de final del FA Cup. El colombiano hizo su presentación entrando al minuto 58 y asistió en el segundo gol. Y esto tituló en España el chiringuito de jugones. Debuta Luis Díaz con el Liverpool de Klopp sobre el 63 y además con esta postal. ¿Qué tal, amigos? Y yo me despido con lo que tituló y espía en Colombia. Colombiano Luis Díaz jugó 32 minutos en el triunfo del Liverpool ante el Cardiff por la FA Cup. Los de Klopp vencieron gracias a los goles de Diego Jota, Minamino y Eliott. Amigos, like, comenta y suscríbete. ¿Qué opinas acerca del debut de Luis Díaz con el Liverpool? ¿Cómo crees que le irá a Luis Díaz en la Premier y en la Champions League? Así que coméntame ahora. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.